91.7 MHz, fin de espacio publicitario. Horizonte. Nani Luminarias, investigadora del fenómeno OVNI, fenómenos aéreos espaciales y paranormal, te invita a escucharla todos los jueves a partir de las 21 horas en Ministerio de lo Desconocido, por FM Horizonte 91.7, donde compartirá las últimas informaciones a nivel mundial. Y ten presente, Rosario, la ciudad que visitan los OVNIs. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, esto es el Ministerio de lo Desconocido. Conducido por Nani Luminarias, un programa de ovnilogía, civilizaciones ancestrales y misterios del mundo. Gracias por ver el video. 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 Muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la verdad que nos toca un jueves muy, muy caluroso. Como toda la semana, ya hace 10 días que venimos sufriendo esta ola de calor que la verdad es increíble. Y bueno, estamos frente a un cambio climático. Ya vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a tener tiempo de hablar acerca de este tema. Quienes hacemos el programa, bueno, Betina Pica hoy falta con aviso porque hubo problemas de transporte, problemas de colectivo, problemas de colectivo y hoy tenemos nuevamente al anterior operador, a Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Perfecto, muy bien. Bueno, 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 la verdad es que todos los operadores que tenemos aquí en la FM Horizonte son un lujo. Entre todos hacemos el programa y quien les habla, Nani Luminarias. Ahora voy a pasar a nombrar a todas las plataformas que nos están retransmitiendo en vivo. Y nos retransmiten desde el canal 3AM Inframundo de Chalo Buitrago y Silvana Resendi desde México. Radio Los Cuatro Elementos de Ariel Gramajo de Chile. Radio Cuántica de Chalo Buitrago, México. Paco Anzuaga con su radio Magia y Misterio desde España. María Rosa Jerez con la radio FM Mujeres 104.1 desde Marcos Paz. También tenemos desde Costa Rica a Mario Antonio Miranda en la FM 88.1. Y obviamente lo estamos pasando en vivo por el Facebook de Nani Luminarias y por FM Horizonte 91.7. Pueden decirle a sus amistades que también lo pasamos por internet en www.radiohorizonte.com.ar. Perfecto. Ahora quería decirles, vamos a hablar del café ufológico. Quería decirles que el día 17 de febrero, a partir de las 18 horas, en el bar El Ruedo, en Rioja 798, viene a ser Rioja, esquina La Prida, vamos a hablar allí acerca de la transición planetaria que estamos... O sea, que la Tierra obviamente está pasando y que nosotros, los seres humanos, algunos, van a poder acompañar a esa transición. Bueno, todo este tema lo vamos a hablar en el café ufológico. El día 17 de febrero del 2024, a partir de las 18 horas. Y, oh casualidad, cumplo años. Así que invito a todos. Invito a todos los que quieran venir. Ya muchas personas me han preguntado si necesitan guardar lugar y demás. Entran, como siempre, como todos los cafés, alrededor de 70 personas. Yo supongo que, como todavía estamos en verano, si mi cumpleaños hubiese caído a partir de marzo, le digo que sí, que iban a tener que reservar, porque ya están todos acá. Pero tratándose de febrero, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Seguramente va a estar al palo, como siempre. Ya he hablado con el dueño del café y demás, así que, bueno, nos van a estar esperando a todos. Y este tema que vamos a tocar está muy, muy bueno, porque tenemos que saber cómo actuar, de qué manera manejarnos, cómo captar esas, digamos, las señales que nos están dando a través de las cosas que están sucediendo, ¿no? Ahora, en un ratito vamos a hablar de eso también. No se pierdan el canal de YouTube. Ya, miren, Tartaria, el domingo pasado, la verdad, es que tuvo un éxito bárbaro ese video. Fue increíble, porque es un tema muy interesante. Pero, obviamente, el domingo que viene vamos a tener algo que ustedes no se lo imaginan. Está sonando... Sí, sí, sí. La verdad que están pasando tantas cosas. Les decía que para el domingo que viene voy a subir un video interesantísimo que ustedes no se imaginan, y yo no me lo imaginé tampoco hasta hoy. Porque he tenido la sorpresa que ha venido una persona muy importante del exterior, bueno, que con la cual hemos compartido horas, de manera que ese video lo vamos a pasar el día domingo. El domingo, por la noche, a las 22 horas, en el canal de YouTube Ministerio de lo Desconocido. Bueno, al flyer lo vamos a empezar a sacar a partir del viernes a la noche o sábado. Ahí se van a enterar el personaje que me estará acompañando en el video. Y ahora sí, vamos a ir a Contame tu experiencia. Contame tu experiencia tiene que ver con todos ustedes. Tiene que ver con Doña Rosa, tiene que ver con Don Juan, porque salen a la calle, ven una esfera plateada, ven un ovni, y guau, dicen, ¿qué pasó acá? Y bueno, se lo envían, harán iluminarias, y ahí el proyecto Colora lo estudia y dice, ¿es un ovni o no es un ovni? Algunas personas lo mandan a otros lados y le dicen, es un reflejo. Bueno, esto le pasó a Ana, que le dijeron, es el reflejo del monumento a la bandera. Esa luz, es una luz de un platillo volador. El monumento a la bandera tiene celeste, blanco y rosa. Y esto es un platillo que iba por el aire. Vamos a leer entonces el mensaje de Ana. Quiero que ustedes lo vean, porque la verdad, ahí está. Bueno. Dice, hola Nani. Dice, estoy seguro, fue impresionante. Bueno, me seguía hablando de otras cosas. Vimos al ovni con mi hijo y yo, este verano que pasó, hubo muchos avistamientos, hasta mi marido, que no creía, ahora mira al cielo para pedir que aparezcan varios otra vez. Una de las veces, no recuerdo bien la fecha, pero se vio uno de forma de cigarro, con luces circulares. Y el interior se ve que iba, y el interior, se ve que iba muy bajito porque pasó despacio y era muy visible. Bueno, es mucho más largo. Ahora vayamos al video de Ana, que eso no se lo pueden perder, es muy interesante. Y van a ver ustedes, y esto fue el reflejo del monumento. Aparte, como dice Ana, yo no vivo, vivo en la zona centro, pero no al lado del monumento a la bandera, como para que haya luces celeste, blanco y rosa. Y esto, fíjense, el cielo incluso estaba, se ve el cielo nublado. Bueno, aquí sale el guión rojo, ¿se podría sacar eso? Lo que yo estoy hablando, las palabras, o es parte del... Bueno, sí, ya sé, pero el video, fíjense ustedes, porque no se veía acá el edificio. Bueno, esto es de noche, eran las 10 y media de la noche. Ustedes vean el video, hay una luz tipo violeta, y el cielo estaba totalmente nublado. Esa luz prende, ahora desapareció, vuelve a salir, prende y apaga, después desaparece. La verdad que es muy, muy notable. Y en la parte de abajo del video hay edificios. Ahora sale, digamos, mi voz con todo lo que yo digo, o sea, sale en letras. Entonces no se ven los edificios de abajo. Pero no importa, lo que sí se alcanza a ver es justamente esa luz violeta. Es impresionante. Es impresionante. Fíjense a ustedes qué les parece si eso puede ser el reflejo de las luces del monumento a la bandera. Ahora se apagó, vuelve a salir. Es imposible. O sea, yo le digo a los investigadores que no digan estupideces, porque esto es tomarle el pelo a la gente. Directamente que digan que no analizan ni videos ni fotografías. Sean más sinceros y díganlo. Bueno, entonces, ahí estamos. Bueno, entonces, chicos, yo acá lo que les estaba diciendo, que aquí en Rosario, por eso es que decimos Rosario es la ciudad que visitan los OVNIs, porque es todas las noches. Es algo increíble, tanto Rosario como el resto de la provincia de Santa Fe. Ahora vamos a ver otro video. ¿Ustedes recuerdan a Estefanía Biazón y esta chica de Reconquista? Bueno, Estefanía me dice, ay, mi amigo ahora me va a enviar el video en crudo, pero yo te estoy mandando porque él hizo un TikTok del video que realizó. E incluso tiene audio. A ver, vamos a escucharlo. Abajo uno, abajo uno. Abajo uno, abajo uno. Bueno, perfecto, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en un ratito vamos a leer los mensajitos que van llegando, chicos. Miren, por razones de tiempo, ya tendríamos que seguir con más cosas, pero lo vamos a hacer en otro momento, porque ya la tenemos conectada a Gladys Córdoba desde Perú, que nos trajo muchísimo, muchísimo material. Como mucha gente me había pedido que yo hablara acerca de las columnas de luz, acerca del rescate, del reset y todo eso, yo traje algo de ese material, pero bueno, no sé si ya podría estar al aire o esperamos un ratito. Y yo no estoy al aire, ¿sí? Ah, bueno, bueno. Si Gladys Córdoba nos está escuchando, que espere un ratito, que enseguida la vamos a enlazar. Entonces yo voy a hablar de este tema, que es bastante interesante, es bastante interesante el tema, ya que esto es lo que nos va a suceder a nosotros. A ver, acá está Gladys, un momentito. ¿Ya la tenés? Bueno, perfecto. Así que el tema del reset y el rescate lo vamos a hablar en otro momento, se los prometo, para el próximo programa, chicos. Bien. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Hola, hola. Gladys. Nani. Hola, ¿cómo te va? ¿Podés encender la cámara? La cámara está encendida, yo me veo. ¿No la ves? Ah, perfecto. Ahora en dos minutos te voy a ver, entonces. Perfecto, Gladys. Bueno, señores, aquí estamos con Gladys Córdoba. Ella es, digamos, la descubridora, podríamos decir, de unos seres que ella le llamó Siot. Es muy interesante este tema. Yo no sé si se podrían sacar las palabras que salen en rojo acá, porque es como que me quita visión. Ahí está, perfecto. Ah, no, 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 no está. Te escucho perfectamente, pero no te veo. Ah, bueno, bueno. Bueno, Gladys, ¿cómo andamos ahí por Perú? Bueno, acá en Perú, en Lima, Perú, está haciendo muchísimo calor. Yo estoy bastante bien, estoy fuera de ahorita de la ciudad. Estoy en el campo y estoy muy contenta. Yo muchísimas gracias, Nani, por darme la oportunidad de compartir esta experiencia, que es una realidad que está entre nosotros, que cohabita la tierra con nosotros. Y, bueno, muchas veces los hemos visto de manera eventual, pero actualmente con la tecnología que tenemos, observo que muchísimas personas en todo el mundo también los registran al igual que yo. Claro. Sí, nos ha llamado, no es la primera vez que... ¿Está hablando? No es la primera vez que estás en mi programa. Yo la siento, ella que está hablando, la estoy viendo. Ah, el delay, perdón. Te decía, Gladys, que ya has estado algunas veces aquí, algunos materiales nos has mandado, esta vez nos mandaste más videos y demás. Ahora, yo te pregunto, porque viste que el público siempre se renueva, entonces sería interesante preguntarte, ¿qué son los CIOT? Mira, CIOT es el acrónimo de seres inteligentes de origen desconocido. Así los he llamado porque desconozco hasta el presente su origen y su estructura real. Estos seres tienen la capacidad de tomar la forma y apariencia externa que deseen. Pueden verse tal cual, como una bolsa plástica, como una lámina de papel, como una alfombra voladora, como una mantarraya, como una esfera de luz, como una esfera de metal, de luz en diversos colores. Pueden tomar la forma biológica, aparentemente, pues, ¿no?, de aves e incluso de personas. Estos seres cohabitan con nosotros desde siempre porque hay registro de ellos en los petroglifos, en las pinturas rupestres, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y vos, ¿cómo sabes que los que dibujan, lo que está dibujado en los petroglifos son CIOT? Porque pueden llegar a ser seres extraterrestres de otros planetas. Sí, mira, yo no sé, vuelvo a repetir, ¿cuál es el origen de qué, de dónde vienen o siempre han estado acá? O han venido del espacio exterior y han, este, digamos, hecho también una civilización aquí, ¿no?, paralela a la nuestra. Lo que yo he observado en los petroglifos y en las pinturas rupestres son imágenes muy similares a las que yo he filmado y he grabado. Entonces, por eso es que lo he relacionado. Bueno, hay muchos petroglifos que tienen formas circulares y en el centro hay como un núcleo. Y a veces muchos de ellos están también, digamos, estos círculos están ligados a una forma humana, ¿no? Y como estos CIOT pueden tomar esa forma, pues yo creo que esa es una excelente representación de estos seres. Entonces, bueno, en videos anteriores, en las oportunidades anteriores que me has permitido compartir en tu canal, he podido mostrar esas imágenes. Sí. Claramente como estos seres inteligentes de origen desconocido, CIOT, pues toman exactamente esas formas que están en las pinturas rupestres y que están también en las formaciones arqueológicas que actualmente tenemos, ¿no? Que quedan. Por ejemplo, en Chimbote, en Ancash, hay un centro astronómico que tiene la misma forma, las mismas formas que un CIOT. Y ¿qué sucede? Que estos CIOT aparentemente se ven solamente blancos, pero en España, pues les han hecho un estudio, nos han pasado por unos programas especiales que muestran que en el interior de estas formas blancas, que aparentemente parece una simple bolsa, podríamos decir así, hay unas formas circulares con unos núcleos, tal cual como una célula, como una ameba que se está, pues, por dividir. Eso es muy impresionante, muy interesante. Los vídeos son muy largos y ocuparíamos todo el programa solamente mostrando uno, ¿no? Por eso es que estamos haciendo una síntesis. Y quiero mencionar también que las imágenes que vas a mostrar ahora y lo que he enviado, pues, son pequeños extractos de vídeos más largos que están en mi canal de YouTube, ¿no? Todas las imágenes son tomadas por mi persona. Son evidencias que he registrado del cerro que tengo a un kilómetro de casa, al cual he llamado el Cerro de la Amistad, y, pues, son imágenes reales, ¿no? No es, digamos, solo mi imaginación, sino están ahí. Y he tenido la fortuna de que personas que son expertos en 3D, cineastas, como el señor Pablo Greve, ha analizado mi vídeo. El señor Pablo Greve es argentino, mira. Él ha hecho película que ha salido en el cine de tu país y él, pues, ha dado fe de que el vídeo, los vídeos que yo muestro son tal cual, son reales. Y, pues, tuve la oportunidad de conversar con él y pedí la autorización para dar su nombre, ¿no? Porque tú sabes, a veces no se puede dar el nombre. Claro, sí, sí, sí. Y sí, él me autorizó, me dijo, él expresó de que las imágenes son tal cual se ha filmado, son reales, lo que él no puede decir es que son, ¿no? Desconoce totalmente a qué se refieren las imágenes. Y sí, porque no tiene nada que ver con el humano, a pesar de que ellos se hacen gigantes, como lo mostraste la vez pasada y demás, ¿no? Así es. Y toman una forma humana que parece, aparentemente, una masa de luz amorfa y segundo a segundo va tomando la forma humana. Y hay un momento bien interesante donde toma, en ese proceso, la forma como lo de los Night Crowlers, los caminantes de la noche, que han sido grabados también en Estados Unidos, en los parques, que tienen esta forma así como un muñón con dos patas hacia abajo, como un compás. Y son imágenes que también han sido vistas por muchas personas en diversos países en el cielo, ¿no? Cuando a veces uno ve en la red y puede ver esas imágenes, yo digo, pues, este, es lo mismo, están en todo el mundo y gracias a la tecnología que tenemos actualmente, pues, se logra grabar, porque antiguamente a veces hay personas que los han visto, pero no han podido registrarlo. Claro, claro. Bueno, ¿te parece entonces que vayamos a uno de los videos que vos nos enviaste y vamos al primero? Claro, sí, mándale, a ver, el número uno para que las personas se ubiquen, que está ahí el cerro, ¿no? Esa es mi vista. Es la fotografía, me parece. Sí, la fotografía, la número uno, es mi vista. Mira que no, solamente veo yo mi imagen en la pantalla, no te veo, no sé qué es lo que es. Ah, yo sí me veo, ¿eh? Y me veo muy bien. Ah, no, no, me dice el operador que vos no nos podés ver, pero nosotros sí, total, yo después te voy a enviar el programa para que lo tengas. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, la primera, la número uno, la fotografía, el cerro está un kilómetro, tiene aproximadamente 600 metros de altura, tiene varios kilómetros de ancho, hay una gran población entre el cerro y mi casa, todo es propiedad privada, el cerro en sí también es propiedad privada, me enteré de eso en el 2014 cuando hice el segundo trabajo de campo y los jóvenes que subieron, pues, fueron amenazados y encontraron los restos de un ser humano a la mitad del cerro. Como yo nos venía acompañando desde mi casa con la afirmadora, pues, yo sabía dónde estaba esta persona que habían encontrado, llamé a la policía, vino la policía, vino la fiscalía, hicieron el levantamiento de los restos y, bueno, lamentablemente a la semana tuve un accidente, me fracturé un dedo del pie, me enyesaron hasta la rodilla y no pude hacerle seguimiento a los restos. Lo tuve que dejar ahí porque cuando después de un mes me acerqué a la comisaría, pues, me dijeron que ya había pasado a otra instancia que estaba muy lejos de mi casa, entonces no pude ya continuar con la investigación. Yo lamento sinceramente no haber llegado al final de ese personaje que se encontró de esta persona. Me hubiera gustado saber si era alguien de mi lado o una persona que se había caído del, se había desbarrancado desde el otro lado, ¿no? Bueno, este cerro, como vuelvo a decir, es un cerro aparentemente común como todos los que hay acá en la costa del Perú. Es árido, es aparentemente un cerro, pues, sin mayor importancia. Por eso es que yo digo que los cíos están en todos los cerros del Perú y del mundo porque es ahí donde ellos cohabitan más, ¿no? Tanto en los cerros como en el mar. Yo observo que ellos van del este, donde están los cerros, hacia el oeste, donde está el Océano Pacífico, acá en Lima, Perú. Perfecto, buenísimo, Gladys. Seguimos entonces en orden, como vos lo mandaste, ¿qué sigue? ¿Una fotografía? No, la siguiente es la número dos, que es un vídeo que, mira, para mí fue impresionante porque yo casi todos los vídeos que tengo en mi canal son de día. Pero en esa oportunidad justo me habían hecho una entrevista de la noche y yo me fui a conversar hacia la ventana. Y en eso, mientras yo hablaba con la persona, veo, pues, una luz muy potente que me empezó a hacer. Yo le decía con la mano, como yo estaba con el teléfono, yo le decía con la mano así, chao, y le hacía movimientos. Y este sitio empezó a hacer lo mismo. Entonces, yo colgué y decidí grabarlo. Y a mí me impresionó, porque, mira, estoy a un kilómetro, pero es imposible que una persona que esté en el cerro pueda verme a esa distancia, porque a esa distancia se ve como un punto la gente. Entonces, me impresionó porque yo le hablaba y le hacía con la mano movimientos y me hizo movimientos con las luces muy similares. Entonces, yo estaba muy feliz y, bueno, pues, solamente fue un instante y desapareció, ¿no? Y tampoco no pude haber sido un reflector. Yo pensé que podía estar en un reflector, pero era de color azul, azulado. Entonces, normalmente las luces de las lámparas que tienen, por decir, pues, un vigilante o alguien que pudo haber subido a medianoche, pues, es realmente, es amarillo o blanco, pero no azul. Entonces, y en los movimientos que hace también, ¿no? Ir de un lado a otro tan rápidamente, una persona no lo podría hacer en la oscuridad en la noche porque el cerro es muy peligroso. ¿Lo pusiste, es el vídeo? ¿Nani? ¿Y vos me escuchás? Yo te escucho muy bien a vos, ¿eh? Sí. ¿Pusiste, es el vídeo? Bien. Yo necesitaría que habláramos primero de las fotografías que enviaste para dar tiempo a que se vayan descargando los videos. ¿Te parece? Bueno, mirá, acá mandaste una fotografía donde, digamos, hay un ser, puede ser tipo pájaro blanco, dice Siot en el medio y un dibujo, ahí está, ahí se ve en pantalla. ¿Qué sería eso, Gladys? Este, mira, ¿qué número es? Y ya te digo, es, espera, uno, dos, tres, cuatro, la quinta, una fotografía. Supongo que es una foto que vos sacaste y lo otro es un estudio que hicieron para ver de qué se trataba. Sí, el estudio es muy interesante. Eso lo hicieron en España. Ajá. Pasando por esta, esta, porque ese es un vídeo. Yo le he tomado una captura al vídeo. El vídeo es largo, ¿no? Entonces, el señor Sergio le pasa por el programa que él lo ha llamado Ultranegro y ahí se ve como en el interior de esta forma blanca que se va moviendo de una manera indistinta y cambiando de forma. En el interior hay esos círculos. Eso es lo interesante porque de esa misma forma lo hemos visto en los petroglifos y en las pinturas rupestres. Y yo veo que estos seres, pues, tienen esa capacidad de tomar diversas formas en el momento, en los movimientos y en la parte interna está registrado esto, ¿no? Y también... Y te dijo, discúlpame, te dijo qué significa, qué significan estos colores. No, no me dijo qué significan los colores en sí, pero es el resultado que dio este programa, ¿no? Porque han pasado también por ese mismo programa a una bolsa y en el programa sale, pues, todo de un solo tono. No salen estos círculos, no salen estos colores, solo sale un tono azulado. Todo de un solo tono. Entonces, ahí se ve la diferencia. Gladys, Gladys, discúlpame, ¿vos podrías subir el sonido tuyo? El sonido mío. Porque acá, desde la radio, lo tenemos al máximo y nos dicen que no se escucha bien. Me voy a acercar un poquito más porque... Ahí está, ahí. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Bien, ahora vamos a la otra fotografía, la siguiente, que también es, digamos, hicimos un estudio de otras formas o tal vez de la misma que se ha visto, la que le sigue, sería la número... Ahí está. ¿Hay una que es de color verde? Esta, esta... No, es la que le sigue, sería la misma. Bueno, vamos a la verde, a las esferitas verdes. Sí, mira, ahí hay... Yo lo he comparado con uno que me llegó ahí en el Facebook. lo compartió un señor, este... Ufo... Ay, no me acuerdo ahorita, pero ahí está grabado. El color que muestra es muy similar al que yo he capturado, ¿no? Que también es de un vídeo. ¿Y esto dónde estaba, Gladys? ¿En qué lugar lo pudiste captar? El... Igual, en el cerro. Todas las imágenes captadas son... Ah, son todas en el cerro. Todos son en el cerro. Son vídeos, son fotogramas, son capturas de pantalla de los vídeos. Entonces, cuando yo veo este color verde en el Facebook que me llega, yo digo, es lo mismo que yo he grabado. Yo lo tengo en vídeo y le hice una captura de pantalla para compararlo y cruzar la información porque creo que eso es lo importante, cruzar la información y entre todos llegar a armar este rompecabezas, ¿no? Todos, con el conocimiento que todos, poquito a poco, podamos aportar, pues yo creo que vamos a poder armar este gran rompecabezas y descubrir realmente qué son estos seres. Claro, bueno. Aparte, mirá, yo te digo que tratándose de un cerro es muy probable que estos seres, estén habitando en las profundidades de la tierra o tal vez no tan profundo, sino que estén ahí en la montaña. Mira, yo creo que están bien profundo porque en el 2011 o 12 tendría que ver el registro porque yo me acuerdo que mi hijo este, era el día después del día de los enamorados, una cosa así y era de mañana. Sí. Y era justo febrero, estamos en febrero. Ya, era de mañana, era entre las 11 y 12 del día, una cosa así, hacía sol, ¿no? En febrero acá hace calor y yo vi salir detrás de una casa en el cerro una gran nave gigantesca. ¡Oh! Yo me quedé impactada, me quedé petrificada, no lo grabé, era, sentía incluso un poco de temor porque es una nave que yo no lo he visto en todos los dibujos que yo he visto en internet, en YouTube, en la red, no he visto ninguna nave como la que yo vi. Una nave gigantesca que yo calculo mediría aproximadamente más de 300 metros de altura y se iba como un cohete, no como avión, sino así paradito, como un cohete. Y se fue hacia el oeste así y es impresionante, realmente fue algo impactante. Entonces, si esa nave estaba dentro del cerro, tiene que ser muy grande la base que hay ahí, ¿no? Ahora, mira, yo pensé que al ver esa tremenda nave, que es algo que yo generalmente no cuento porque no tengo la evidencia, yo a mí me gusta que todo lo que yo digo pues puedan corroborarlo con la evidencia fílmica, ¿no? Pero bueno, yo pensé que esa tremenda nave tan grande no hacía ruido, los vecinos tenían que haberlo visto. Yo pensé que yo tengo, nosotros tenemos un vigilante, vigilante las 24 horas del día, vigilantes en la noche y en el día. Y yo pensé que el vigilante lo tenía que haber visto y yo hablé con él y me dijo que no había visto nada. Eso a mí me impactó. ¿Sabés qué pasa, Gladys? Que en esto tiene mucho que ver la vibración y lo ve quien está preparado para verlos. Por eso te digo que hay mucha gente que dice ay, yo nunca veo nada, este, nunca, pero bueno, tienen una, por ahí hay gente que todavía no vio porque no ha tenido la oportunidad de mirar tranquilo al cielo y no pudo verlo. Pero hay gente que mira, mira el cielo justamente para poder captar una nave y su energía repele tanto que obviamente gracias a su energía no los puede ver. Es como que lo ven de acuerdo a la vibración que tenemos cada uno, Gladys. Por eso. Es probable eso también. Sí, sí. Es posible, pero yo también he comprobado que, mira, todo, hay un gran número de personas que están juntas, todas son diferentes, este, nivel social, cultural, totalmente diferentes todos y todos lo pueden ver, incluso personas que son totalmente incorrectas y lo han logrado ver. Mira, yo te cuento esto porque estuve en un cerro con un grupo de personas. Sí, pero perdón, hay que ver las naves, las naves de qué origen son los que ven los incorrectos. Porque una persona de luz o un grupo que vibra bien no se va a relacionar con este a terrestres negativos porque la luz los quema. entonces, yo sé a lo que vos te referís y hay personas que son muy oscuras y se relacionan, ven naves, pero pueden ser naves que tengan la vibración de ellos, Gladys. Sí, también pienso que eso es posible, ¿no? Claro. O sea, mira, yo pienso que todos los pueden ver, pero la relación ya es de acuerdo a tu persona. exacto. Ya la relación, ¿no? Sí, porque yo veo que uno llega a relacionarse, llega a intimar de tal manera que cuando, mira, yo los grabo, yo siento una conexión muy, como muy íntima y ellos han llegado pues a, digamos, responder a la música. Ah, mira. Me han enviado saludos de cumpleaños, entonces, yo veo que hay una relación, ¿no? Ahora, lo único que yo quisiera de ellos, sinceramente, es que ellos un día me visiten y me den una entrevista. O sea, yo no quiero que me visiten y así nomás, no. Yo quiero que me visiten y yo quiero grabarlo. Claro, claro. tienen la oportunidad de filmarlos y que me hagan, ¿sabes qué? Has visto el gato con botas y has visto cómo el obro puede tomar diversas formas y al final se convierte en un ratón y el gato se lo come. Bueno, yo quiero algo así. No me los voy a comer, ¿no? Pero quisiera que ellos tomen diversas formas, o sea, grabar la capacidad que tienen ellos de tomar diversas formas, de que se muestren como una bolsa, tal cual como una bolsa y luego se conviertan en una persona o un ave, etc. Así es. Gladys, si me permitís un segundo, voy a saludar a todas las personas que están aquí en el chat, nos están saludando. Alicia Michelec, dice, saludos para vos, Nani, y al operador que nos acompañan y a la visita a Gladys Córdoba. Claudio Bios, buenas noches, Nani. Vi esa luz turquesa, Claudio se refiere a esa luz que apareció en el cielo que la capturó la señora Ana. Dice, vi esa luz turquesa en el cielo hace un año en Pasco y Sarmiento. El cielo también nublado, pero la luz no paraba, la luz, dice, no parpadeaba. Le tomé fotos. Bueno, esta sí, parpadeaba y por ahí desaparecía y aparecía nuevamente, era bastante grande. Libros Rosario, ¿qué tal? ¿cómo estás? Dice, abrazos, Nani. Bueno, al tema del sonido ya lo hemos, ya se recuperó porque Gladys está cerca del micrófono. A ver, a ver, acá Claudio Bios dice, ya mejoró. Agustín Latancio, abrazos grande, Nani. Bueno, abrazos. Claudia, Claudia, dice, o sea, que los CIO viven en el cerro. Bueno, no se sabe, pero puede ser. Laura Banzuli nos está viendo. Dice, ¿qué lugar? Claudia, Claudia dice, ¿en qué lugar de Perú? Creo que, decinos en qué lugar de Perú estás. ¿En este momento? No, ¿dónde está el cerro de la amistad? Está en Lima, Perú. Estoy en la periferia de la ciudad de Lima. Perfecto. Laura Banzuli dice, buenas noches, Nani, un saludo desde Utah para Gladys. Gracias. Sí, ella por ahí nos hace las notas. Agustín Latancio dice, hermoso programa el de hoy. Bueno, muchas gracias, Agustín. Claudio Bío, saludo a Gladys Córdoba, muy interesante lo que expone. Bueno, menos mal, chicos, gracias. Me alegro, me alegro que les guste y por eso la traje a Gladys sabiendo que iba a ser interesante. Ahora, vamos a pasar entonces un video, este, vamos a tratar de pasar el primero, puede ser, ahí está, se está preparando y vos Gladys, este, ahora ya, ya podés ir, este, explicando de qué se trata. El primero, el de la noche, ¿no? Sí, el de la noche, que se ve la montaña. Sí, yo estaba, este, hablando por teléfono y de pronto aparece esta luz de manera tan fuerte y potente y yo le empiezo a hacer, este, saludos con la mano y me responde con los mismos movimientos, entonces, yo decido grabarlo, ¿no? Y nuevamente yo muevo la mano y me responde igual, haciendo los mismos círculos, los mismos movimientos, hay momentos en que la luz va de un lugar a otro muy rápidamente, eso es imposible de hacer eso en el cerro si fuese una persona con una lámpara o algo así que uno podría pensar que es una persona porque el cerro es muy peligroso. Claro. Sí, y además la luz es azulada, entonces, eso también es, este, difícil, ¿no? O sea, las luces, los reflectores generalmente son amarillos o blancos los que usan, pues, este, las personas para trasladarse en la oscuridad, pero esta luz era azulada, ¿no? Y yo lo vi de ese color en forma, a simple vista, por eso es que yo dije, no, este es un amigo, ¿no? Y además era medianoche, ¿qué podría ser una persona en el cerro a esa hora que es tan peligroso, ¿no? Claro, a ver, vamos al segundo video, entonces. Muy bien. Vamos a seguir, este, viendo lo interesante que nos mandaste. Entonces, bueno, estamos diciendo mientras lo vamos, vamos preparando el video, que posiblemente estén allí, estén dentro de la montaña y también pueden pasar ellos a otras dimensiones, Gladys, porque si de una pequeña esfera se ve, este, van formando su cuerpo, es porque son seres que vibran totalmente diferente a nosotros, no son seres con este tipo de fisicalidad que tiene el humano. Bueno, vamos a ver bien el video. Y mira, cuando yo los veo y los grabo, les pregunto, son extraterrestres y hacen una luz, son intraterrenos y me hacen una luz, pero cuando les digo, este, son de otra dimensión, van de dimensión en dimensión, yo veo que responden mucho más a esa pregunta y por eso me hace pensar de que ellos tienen la capacidad de ir de dimensión en dimensión con mucha facilidad, ¿no? Aquí estamos viendo un video que se ve, para mí es un ovni, este, que destella luces. Sí, mira, ese es un video bastante largo que yo lo he resumido en un minuto, ¿no? para compartirlo. Es una luz que empieza a emitir, este, a emitir como pequeños destellos de luz hacia otro punto que está más allá, ¿no? A uno más pequeño, entonces, le empieza a emitir, pero yo veo que cuando lo he, lo he visto en pantalla grande, en la televisión grande que ahora tengo, ¿no? y le hago capturas de pantalla, me parece que ahí hay algo más. Claro. Que le está irradiando luz a algo más. Aparentemente, a mí me dio la impresión de que con la música reaccionaba más, ¿no? Como que disfruta de la música, porque es un video de varios días. En una de ellas, yo le digo, oye, yo no voy a estar cantando ni moviéndome sola, porque, mira, me pasé toda la tarde grabándolo y a veces no pongo toda la música porque se ve como que una persona bastante mayor parece loca, pues, bailando ahí con uno que está tan lejos. Entonces, yo le digo, yo no puedo porque la luz está, por ejemplo, está quieta y yo le digo, yo no voy a estar bailando sola ni nada, cantando sola, o sea, muévete y empieza a moverse así un montón. Entonces, por eso yo digo, me escuchan a pesar de una distancia, me escuchan, porque cuando me mandan saludos de cumpleaños también están a gran distancia y eso no lo hice sola, mira, eso de la, cuando me saluda, que ya lo hemos compartido en otras ocasiones, yo no estaba sola, estaba con mi hija y con Eudelio Martínez, ¿no? Ah, con Eudelio, sí. Gladys, disculpa, acá estamos mirando otro video donde se ve, se ve la superficie, digamos, como que está saliendo algo blanco de un lugar en este video, una superficie gris, rocosas, ahí se ve el, digamos, el cerro y algo blanco como que está saliendo de la superficie. ¿Se ve como una llama? Claro, pero blanco, algo blanco. como una llama, sí, sí, como algo. Sí, porque ese es un video también el que yo, mira, está a un kilómetro de distancia, es lejísimo, y yo le digo, ilumínate, ilumínate, y el que está a un metro, más o menos a unos metros del que yo le digo, ilumínate, porque yo lo venía grabando días tras días, entonces, yo le digo, ilumínate, no se ilumina, pero el otro, entonces yo digo, ah, como no te va, no te quieres iluminar, este, como no quieres hacerme caso, ya yo voy a apagar mi cámara, porque si no se acaba mi batería, ¿no? Si no va a hacer nada, ya, empiezo como a retroceder un poquito, y el que está más allá se ilumina como un reflector potente. Te puse ahí el tiempo, yo no sé si es ese. No, no, bueno, vamos a otro, vamos a otro, a otro video, lástima que vos no podés ver la cámara. No puedo ver, no puedo ver la cámara. Claro. Porque yo creo que alguien se ilumina, que es el título, es un video interesante, porque con ese video se demuestra que definitivamente no son, pues, materiales de desecho, porque se ilumina con una forma tan fuerte, a plena luz del día, mira, cuando hay un poste de alumbrado eléctrico, y en el día se prende, no se nota, no te das cuenta, no se distingue. El video que se llama Alien se ilumina. Ajá. Ahí estás hablando vos, se te ve a vos. Sí, al principio. Ahí está. Bueno, vamos a ver ese entonces. Sí, te puse el tiempo para que lo adelantes, te puse ahí el tiempo, desde el minuto tanto. Y no podemos. A ver, ahora sale. Sí, para que lo adelantes, porque es largo, ¿no? Yo ahí explico, pues, de que... Ahí está, fíjate, ahí se ve la montaña, se ve una luz. Sí, se veía como una llama, como una flama, y luego se veía como un círculo iluminado. Así estuvo muchos días, pero después una mañana amanece todo blanco solamente, como si fuese, pues, una bolsa blanca ahí tirada, ¿no? Y yo le digo, ilumínate, ilumínate, porque yo lo venía registrando días anteriores que se iluminaba. Y no se iluminaba, entonces yo le digo, voy a apagar mi filmadora y el que está más allá se ilumina intensamente. Y eso me impresionó muchísimo porque como te vuelvo a repetir, en el día, cuando una luz está en el día y con sol no se nota. Esa luz debe ser muy, muy potente para poder notarse de esa forma. Y en esa zona hay varias cosas, hay varios siots muy interesantes. O sea, eso es lo más resaltante, pero hay otro, por ejemplo, que sale de una especie como de un siot medio alargado. Cuando los chicos han subido a esa zona, porque yo los envié ahí me dijeron de que eso que se veía como medio alargado era este, que se veía blanco, era una roca, me dijeron. Eso es una roca. ¿Una roca? Pero se veía que se movía. Pero actualmente no está. Actualmente. Entonces, definitivamente no es una roca, pues. Pero a simple vista se veía como una roca, los chicos lo veían como una roca. Y ahí, bueno, no encontraron más nada, ¿no? O sea, todos esos puntos que ahí están brillando, cuando los chicos subieron, no estaban. Pero sí el que es medio alargadito. Uno, hay uno que está medio alargadito adelante, donde sale uno chiquito y se para por ahí. Es bien interesante, hay muchos detalles. Los videos que yo tengo en el canal de YouTube. Sí, se ven perfectamente. Yo recién lo abrí. Así que les recomiendo a los amigos que vayan al canal de YouTube de Gladys Córdoba, Gladys con Y y Córdoba con B corta. Ahora vamos al video que dice tercera parte. Ese video de tercera parte yo lo estoy viendo. Está muy bueno porque hay como algo alargado como si fuese no sé es algo alargado blanco que va por las piedras. Entonces se va corriendo es como que desaparece hacia abajo como si tuviese una especie de túnel que se va para abajo y después vuelve a salir. Es muy raro. Mira ese video para mí también es súper súper importante e impresionante. porque inicialmente si tú ves en la parte uno lo que vas a ver es como una lámina de papel de papel blanco que se mueve con las puntitas que camina como con las puntitas y luego se ve como si fuese una tela y una tela que se para de manera vertical y flamea. O sea, imagínate es difícil que una tela haga eso. Y luego parece una alfombra voladora. hace una serie de cosas así muy muy locas. Claro. Y entonces la primera y la segunda parte muestra todo lo que hace este Sion en forma de comparece un papel gigante. Y luego en la tercera parte desciende ¿no? Y yo lo dejo ahí hasta el día siguiente porque ya era de noche de tarde cuando desciende. Perdón. Y al día siguiente yo sé dónde está. Entonces yo lo busco y se ve claramente que ya no es un papel sino es una aparentemente masa de luz así. Se ve una masa de luz amorfa que se ingresa como a un como un hueco. Ingresa y vuelve a salir y salen dos uno más pequeño y uno más grande. Bien. Y posteriormente este empiezan a intercambiar luces. Gladys acá me están haciendo preguntas. Claudia dice ¿los seres entonces son buenos? ¿Qué opinás vos? Mira yo no los he visto hacer daño a las personas incluso cuando están cerca a ellos. Sí. Yo tengo vídeos donde hay personas y ellos pasan incluso se esconden y tienen curiosidad por los seres humanos. Sí. Yo no los he visto hacer daño. Al contrario yo estoy convencida que ellos este te pueden curar. Tengo la experiencia de eso con mi hija pero mira yo no creo que ellos directamente lo hacen sino que ellos tienen la digamos el permiso el permiso del todopoderoso para poder ayudar porque no sucede nada si el que el más más no lo permite. Seguro seguro ellos le han curado del cáncer a mi vecina Gladys tengo otra pregunta porque se me está terminando es muy interesante esto que está diciendo que han curado el cáncer a tu vecina pero ellos que se aparecieron mira mi vecina estuvo muy delicada de los bronquios en el 2011 a mi me consta porque el médico se equivocó y me tocó el timbre a mi y yo le dije no yo no soy la enferma la mandé donde ella posteriormente en esos días ella escucha una voz femenina que le dice volteate y esta me dice que le hicieron el mejor masaje de su vida y esta voz le dijo que es lo que te ha pasado acá en la espalda entonces yo le dije mira si te han dicho eso anda al médico y que te revise eso fue como en el 2011 2012 han pasado los años yo siempre que me encontraba con ella le preguntaba si ha sido al médico y bueno han pasado los años y en el 2019 le detectaron un cáncer de grado 3 en en la espalda en un lunar y mira le estirparo y el resultado final salió negativo o sea que no tenía nada muy bien que bárbaro Gladys escuchame no quiero quimioterapia ni nada Gladys el testimonio de ella el testimonio de ella he logrado que me lo dé también está en mi canal bien Gladys este porque ya terminamos termino a las 9 esto Laura Banzuli pregunta ¿cómo piensa Gladys que ellos saben acerca de sus pensamientos de sus pensamientos y deseos porque porque nos cuenta porque nos cuenta espontáneamente que les habla desde su balcón como o sea como porque vos tenés una comunicación fluida porque le decís brillan más brillan más y ellos brillan no lo digo mentalmente ¿cómo es que vos tenés esa comunicación con ellos? yo lo digo de manera verbal porque una vez intenté hacerlo de manera telepática bueno pero ellos lo entienden sí fue desgastante yo lo digo de manera verbal en castellano y hablo ¿no? por eso hay vídeos que yo le he cortado el audio y soy yo la que luego explica alguna cosa así porque se escucha bien loco las veces que los audios los vídeos originales ¿no? claro que yo canto y todo eso entonces a veces no no es la gente se extraña se extraña bueno Gladys ya te estamos dejando porque se nos terminó el horario te agradezco que hayas estado acá ha sido un programa la verdad muy bueno todo lo que trajiste trajiste material nuevo porque evidentemente estos seres aparecen siempre de manera que más adelante este vamos a volver a a tenerte aquí en este aquí en el programa o en el otro canal ya sabés este cualquier otra cosa nueva me llamás hablamos y salimos al aire ¿te parece Gladys? si muchísimas gracias un cariño para todos los hermanos argentinos y todos los amigos que son que son tus seguidores y que nos van a ver pues en diferido también a través de la red muchísimas gracias un cariño y un abrazo para todos gracias muchas gracias Gladys un gusto haberte tenido aquí y bueno amigos nos estamos despidiendo de todos ustedes hasta el domingo acuérdense que el domingo tenemos en el canal de YouTube una visita al exterior que está aquí en Argentina y esta nota es para todos ustedes el domingo a las 22 horas en el canal de YouTube Ministerio de lo Desconocido nos vemos y hasta pronto chau chau